Hola que tal mi gente, bienvenidos otra vez a Dash & Co Show Mi gente, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo que me están dando en mi canal Se lo agradezco con todo el corazón del mundo Por favor también te pido que a pesar de que yo hago video reacciones de Dimash Ustedes saben que este canal es de hacer video reacciones variadas Lo que pasa es que a mi me encanta la agrupación de CNCO Y yo hago muchas video reacciones de ello Y también me he cogido con Dimash porque me he vuelto loco con él Pero el canal va a ser súper variado de muchos artistas Así que te pido por favor que cuando yo suba una video reacción que no sea de Dimash Me apoyes por lo menos dándole un like Están viendo esta escenografía que ápera se ve O sea, ápero que chulo con ese lobo atrás Soy yo o estamos viendo a Dimash rapeando señores No, esto es increíble Esto es increíble Que duro, que duro, que duro, que duro Veo que la escenografía está cambiando con muchos dibujos atrás Y miren que chulo se ve Señores, discúlpenme también porque voy a tener que parar algunas veces por el copyright Miren, yo tengo un video de Dimash grabado y no lo pude subir a YouTube Voy a tratar de subirlo a, no sé, a Instagram completo Y lo mando para allá que lo vean Si lo subo me pueden poner un strike en YouTube ¿Se escucha? ¡Wow! Muy chulo Señores, esta canción tiene ese estilo árabe O soy yo que me estoy equivocando El flow de esta canción es full árabe árabe Muy chulo Wow, está rapeando, rapeando, rapeando Señores Duro Pa, 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 a lo Dimash Duro Dimash Completo Dimash Hasta bailarín Duro, duro 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 señores me encantó porque es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver de dimash me gusta muchísimo como dije hace un ratito siento que la canción tiene como ese toquecito árabe muy chulo que queda súper bien la forma en que el rap yo me encanta el estilo que le mete a la canción mi gente recuerda darle un me gusta activa la campanita de notificaciones suscríbete que es muy importante para mí y ya tu chape leo todo su comentario mi gente algunas veces hay tanto comentario que nada más puedo ponerle a cada uno un corazoncito corazoncito pero créanme que los leo así que ya tu chape esto es dash en el co show